La medida del día sin carro es buena para que la gente tome conciencia de la necesidad de utilizar medios de transporte alternativo, en este caso la bicicleta. Medias de seguridad, la seguridad personal, el casco, luces para la bicicleta, los reflectivos y siempre por la cicloruta, que es por donde está estipulado el tránsito en bicicleta. Medias de seguridad, la seguridad personal, el casco, luces para la bicicleta.